Bueno, hola a todos, yo soy Germán y estamos en este vídeo especial en el que voy a explicaros brevemente qué ha pasado con el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, no os asustéis, ¿vale? Ha sido una serie de uniones malafortunadas. Por un lado, ya hemos comentado varias veces que se nos ha fastidiado uno de los ordenadores en el que trabajábamos. Y el otro ordenador también nos ha fastidiado. Entonces, si os fijáis, de hecho, este vídeo no va a tener ningún corte. ¿Por qué? Porque en este momento todavía estamos formateando el ordenador, que sabéis que los que hayáis formateado el ordenador sabéis que es un coñazo, sobre todo después de re-instalar el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, este vídeo no va a tener cortes porque, de hecho, estamos todavía ahí trabajando y no sé, no sé cuánto, llevamos toda la semana y dándole vueltas para poder tenerlo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Nana, esta semana, se ha examinado del examen final, final, final de veterinaria, ¿vale? Que recordad que lo ha comentado varias veces que estaba estudiando veterinaria. Y justamente ayer, este jueves, se ha examinado. Por un lado, os quiere dar muchas, muchas gracias a todos los que por Instagram, por Twitter, por redes sociales, por Facebook, le habéis dado su apoyo. Realmente ha aprobado, ¿vale? O sea, que ole por ella, dejad por aquí abajo si queréis darle ánimo y felicidades, os ha aprobado. Y no está aquí porque el examen lo tuvo ayer y hoy viernes nos vamos de viaje, como ahora explicaremos. Entonces, no ha podido venir porque está haciendo maletas, preparando cosplay, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de cuándo vuelve Rachel Coffee. Pues, en principio, esta semana nos la hemos tomado un poco de tranquila porque eso, entre que el ordenador no estaba y teníamos que repararlo y todas las cosas y que nada tenía el examen, hemos decidido eso, decir, bueno, nos tomamos esta semana relajada, nos subimos vídeo y ya así Nana puede examinarse tranquilamente y yo puedo reparar el ordenador sin la presión, sin tener que buscar otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso le sumamos que justamente esta tarde nos vamos a Almería, a la Spotaku de Almería. ¿Qué es la Spotaku de Almería? Pues la Spotaku de Almería es un evento en el que nos han invitado y que, aparte de invitarnos, tenemos un par de noticias muy interesantes que decir. ¿Por qué? Muchos nos habéis preguntado si vamos a ir, cuándo vamos a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy viernes llegamos a Almería, así que muy posiblemente no nos dé tiempo a ir porque vamos a llegar tarde. Mañana seguramente estemos prácticamente todo el día, pero a las 2 de la tarde tenemos unas charlas que creemos que es lo mejor. Pero, me explico, a lo largo de todos los salones y todas las cosas hemos visto casi un poco infierno, la gente por Twitter, ¿dónde estáis? No sé qué, no sé cuánto, no hemos podido dedicar el tiempo, a lo mejor nos pilláis fuera un segundo y tenemos que apoyarnos en la pared para filmarlos. Entonces hemos decidido aprovechar y hacer una pequeña charla en la que vamos a hablar de YouTube, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, vamos a responder vuestras preguntas, vamos a hacernos fotos con todos vosotros, vamos a haceros dibujitos, vamos a poder hablar... ¡Uf! El móvil, precisamente esto no sé por qué cortar. Vamos a poder hablar mucho tiempo, tenemos una hora, ¿vale? De un poco todo esto, eso, las preguntas que queráis hacernos, los temas que queráis, pues vamos a tener un rato que creemos que es mucho mejor. Así que si vais a la espotácula de Almería o tenéis pensado ir a la espotácula de Almería a las 12, a las 2, a las 2 de la tarde, justamente tenemos nuestra charla, nuestro momento en el pabellón de... en el salón de acto o lo que sea. Ahí tendremos entonces ir allí y allí, pues eso, incluso si lleváis preguntas, si lleváis temas, si lleváis lo que sea, eso también nosotros vamos a aprovechar para hablaros de YouTube, de lo que nos parece YouTube, de los canales, canales que nos gustan, canales que nos gustan, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Si tenéis canales de YouTube, consejos para ayudaros a subir en YouTube. Vamos a tocar mucho el tema este, sabéis, de incluso los bots, la gente que usa bots, los grandes porque son grandes, cuánto dinero cobran Rubius, por ejemplo, que más o menos son cosas así que creemos interesantes, aparte, por supuesto, estar con vosotros. Pues nada más, esto brevemente, recordad, mañana sábado a las 2, pues supongo que en la zona de charla o algo así que abran en el salón, que venís mucho porque si funciona, pues ya lo podemos plantear para otros salones, y así, si vais al salón, sabéis que a esa hora, en ese lugar, vais a poder encontrarnos y vamos a poder, de verdad, tener una charla y tener un momento chulo nosotros con vosotros los azucarillos. Eso, disculpadnos una vez más por no haber subido vídeos, que recordamos eso, pues entre los examen y el ordenador, pues no ha podido ser. Y nada, espero veros a muchísimos de vosotros mañana y si no, pues ya nos vemos el lunes. Así que, un besazo.